Vamos a explicar qué mierda es un appointment setter, porque me lo han preguntado un montón. Y es una habilidad de las más demandadas del mercado en el 2023. Digamos que yo soy Juancito y soy coach de PNL, y vendo cursos que valen mil dólares. Yo lo que voy a hacer es ponerme un appointment setter en mi cuenta de Instagram. Ese appointment setter lo que va a hacer es contactar a 45 personas por día para ofrecerles mi servicio. Y lo va a hacer desde mi cuenta de Instagram, haciéndose pasar por mí. Entonces, lo que va a hacer con ese gran volumen de mensajes, es ir consiguiendo que los prospectos vengan a una llamada conmigo. Yo después a los prospectos les voy a vender mi servicio, y mi appointment setter se va a quedar con un jugoso 10% de la venta. Los estándares normales en la industria son entre el 8 y el 12% de la venta para el setter. Espero que ustedes hagan los números, 45 personas por día. Eso en lo que nos va a permitir es tener un volumen enorme de llamadas. Vender un montón, y el setter cobrar un montón de comisiones por venta. Es básicamente eso, agendar llamadas de venta.